Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos dos nuevos iconos Prime en la sección de SBCs y el que más llama la atención es este Kaká Prime. Es un SBC que en mi opinión es bueno porque el jugador con todo y medias infladas está más barato que el jugador en el mercado si no me equivoco y lo más importante, es crafteable en época de Totis que es una época donde se abren bastantes sobres. ¿Qué nos ofrece este Ricardo Kaká? Tenemos un 86 de estatura que es una presencia física que hay que poner a prueba definitivamente. Si el jugador se mueve bien es una buena presencia física si el jugador se mueve mal es una mala presencia física. Workrate es elevado en ofensivo, medio en defensivo. Es un jugador que tiene 5 estrellas de filigranas, 4 estrellas de pierna débil que es un combo brutal para un MSO en FIFA 22. Y estadísticamente este Kaká tiene cosas muy, muy buenas en más de un apartado. Voy a empezar con el regate que es muy top a excepción de ese combo de 88 agilidad y 86 de balance que no es nada malo pero hay que ponerlo a prueba por la estatura del jugador. Tenemos 90 reacciones, 94 muy top de compostura para este Kaká y un combo de 92 de control de balón y 93 de regates para este jugador. Hablando de la distribución, es una muy buena distribución, una excelente distribución muy destacada con 91 de visión, 90 de pase corto y 89 brutal de curva para esa posición. Y en el tiro, no es el mejor tiro pero tampoco es nada malo para un MSO. 86 de posicionamiento ofensivo, 85 de remates y 87 de potencia de tiro para este Kaká. Y por último, lo físico, tenemos 87 de stamina, más que suficiente para un MSO y un combo de 78 de fuerza y 49 de agresividad que si me baso con cartas o versiones anteriores de Kaká, no es malo porque es un jugador que físicamente impone más de lo que uno espera. Hablando de los rasgos de este Kaká, tiro colocado importantísimo, esperemos marque diferencia, con estilo, regateador veloz, armador de juego y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Ricardo Kaká, perdón, Prime de 91 es un SBC que valga la pena craftear en esta época de Totis en FIFA 22. Y bueno gente, ¿qué opino de este Ricardo Kaká Prime de 91? Un SBC que estoy seguro que llama demasiado la atención de la comunidad porque es un jugador que tiene un estatus muy muy alto en la vida real y también en Ultimate Team. Algo tengo que decir que de este Ricardo Kaká, perdón, de este SBC, es un muy buen SBC. Igual que Best, es un jugador que si quieres conseguir este icono en particular, eres fan de Kaká, siempre has tenido ilusión de probar una carta de Kaká, me parece la oportunidad perfecta. Es un SBC que tiene un precio excelente, cuesta menos que el jugador en el mercado en un momento en el cual las medias están infladas, cuesta si no me equivoco 100.000 monedas menos que el jugador, de lo que cuesta el jugador, perdón, en el mercado. En una etapa en donde las medias están infladas y lo más importante, estamos con Totti a la vuelta de la esquina. Es una época donde se sacan muchas medias y es un jugador que puedes craftear, estoy seguro, con bastante facilidad en esta época de Totis. Es un excelente SBC y es un jugador que les voy a decir algo, es muy top definitivamente y me atrevo a decir que también puede llegar a ser un jugador meta sin ninguna duda. Vamos apartado por apartado con este Ricardo Kaká. Lo utilicé durante 10 partidos, entre comillas utilizo esto porque se salieron en 3 partidos si no me equivoco, así que vamos a suponer que lo probé durante 8 partidos a este Kaká en dos cuentas diferentes, en sus versiones de préstamo ambas veces. Lo probé con el estilo de química de cazador y lo probé también con el estilo de química de finisher, que es uno que también vea que recomendar muchos. Les voy a decir algo, con el estilo de química de cazador lo utilicé también como delantero, creo que fueron 4 partidos y 4 partidos, si no me equivoco. Es un ritmo con cazador brutal porque el jugador aprovecha muy muy bien los triangulazos, no van a tener ningún problema y como MSO es un ritmo mucho más que suficiente con el estilo de química de finisher. Me parecen ambos estilos de química muy válidos para este Ricardo Kaká. Ya depende de ti qué estilo de química quieras utilizar, yo lo que te digo es que con MSO va muy bien con finisher el jugador en caso de que quiera subir el remate y el regate de este Kaká. Ningún problema con el ritmo de este jugador. ¿El regate de Kaká es perfecto? No, no me parece perfecto, pero es muy bueno. Creo que se hace aquí un buen sacrificio con este Kaká, porque yo recuerdo que el año pasado era un poquito más fuerte. No es el jugador más fuerte del mundo como el año pasado, pero siento que se mueve mejor que el año pasado este Kaká. Hace giros bastante interesantes y también importante con este Kaká las 5 de skills. Van a ver muchos ejemplos de cómo se pueden aprovechar las 5 de filigranas de este Kaká, sobre todo por la elástica inversa que es un recurso importante con este jugador y con cualquier jugador que tenga 5 de skills. Muy bueno el regate de este jugador. También mencionar la compostura muy top, que le va a asegurar muchas cosas a largo plazo a este Kaká. Otra cosa que me gustaría mencionar rápidamente, que vamos pasando al apartado del tiro. El tiro colocado de este Kaká es una pasada. Yo no soy el mejor haciendo tiros colocados de larga distancia, no soy el mejor haciendo time finish, y de igual saqué 2 tiros colocados o 3 tiros colocados brutales con este Kaká. Un recurso que les recomiendo mucho que traten de utilizar con este Kaká, sobre todo si lo van a usar como MSO o como extremo. Siguiente apartado de este Kaká, el tiro. No es un tiro perfecto, ni con finisher, ni con cazador. Me parece que es un jugador, sobre todo como delantero centro. Como MSO vas a meter muchos goles con este jugador, te lo aseguro. Como delantero sí te puede fallar algunas veces. No es mala la definición, solamente que no es la mejor. Es una definición muy buena, sin ser la mejor del juego. Sí se puede utilizar como delantero, en mi opinión. No es el delantero que más recomendaría del juego. O sea, por ejemplo, si lo comparo con un Cristiano, yo utilizaría más a Cristiano Ronaldo de delantero centro, pero sí se puede utilizar como delantero secundario y también como extremo. Siento que puede aportar muy, muy buenas cosas este Kaká. Siguiente apartado, el pase. Brutal, asqueroso el pase, ya sea como delantero centro o como MSO. Una de las cosas que más me gustó de este Kaká, porque produce muy buenos pases este jugador, ya sean pases cortos o pases largos. Se le nota muy, muy bien esa compostura, se le nota muy, muy bien esa visión a este Kaká. Es algo que me encantó de este jugador, una de las cosas más destacadas, en mi opinión. Y por último, lo físico de este Kaká. Me parece muy bueno. A ver, no es el mejor del juego, es lo que está diciendo hace unos minutos. No es como el año pasado, que el año pasado sí era destacado, en mi opinión. Pero, sí es físicamente un jugador que por la estatura que tiene, puede llegar a imponer más de lo que uno espera físicamente. Ahí pongo como contra la agresividad, porque de repente sí pierde balones, pero la presencia física le ayuda mucho a este Kaká. Ahora, vamos con las contras de este jugador. Contra número uno, que es costoso. Separar costoso y caro. No me parece un SBC caro siendo Kaká, siendo crafteable. Pero, sí hay que decir que es un jugador costoso. Un millón de monedas, no cualquiera las tiene. Y la agresividad, lo que mencioné anteriormente. Lo que dije con Best, aplica perfectamente para este Ricardo Kaká. ¿Quieres tener a Kaká en tu club? ¿Te gusta el jugador? ¿Te gusta lo que representa a Kaká? Lo recomiendo mucho el SBC. ¿Buscas solamente calidad-precio? Yo compraría antes a un Neymar que a Kaká, que es mucho más barato y es transferible. Como delantero compraría antes a Cristiano Ronaldo, pero sin duda es un MSO, un jugador ofensivo muy top en FIFA 22. Que si te gusta el jugador, quieres hacer el SBC, quieres craftearlo, que va a ser muy fácil en la época de Totti, la verdad es que lo puedo recomendar bastante. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Ricardo Kaká Prime de 91. Es un jugador ofensivo top, sin duda. Es un jugador ofensivo que puede ser meta. Y utilizo la palabra jugador ofensivo porque creo que es muy completo. Es un jugador que sin problemas se puede utilizar de MSO, sin problemas se puede utilizar de delantero, sin que sea el mejor delantero del juego, pero lo hace muy bien. Y creo que de extremo, por el ritmo que tiene, el regate, la fisicalidad que tiene, puede ofrecer muy buenas cosas. Me parece un excelente SBC para ser un SBC de Ricardo Kaká. Ahora, calidad-precio. ¿Me parece el mejor SBC del mundo? No, no me parece el mejor SBC del mundo y utilizo como el argumento que dije hace rato, ¿no? Si yo tuviera las monedas, por ejemplo, o quisiera conseguir un jugador ofensivo, calidad-precio me parece una mejor opción Neymar, como un jugador ofensivo, un MSO extremo. Me parece mejor calidad-precio el de Messi. Me parece mejor calidad-precio el de Cristiano Ronaldo, si quieres un delantero. Pero eso no quita que este SBC sea un excelente SBC. Lo mismo dije de Best. Best es un SBC muy, muy bueno. Bueno, puede que calidad-precio no sea mejor que Messi, pero es una carta con un estatus muy alto. ¿A quién no le gustaría tener una carta de Best? ¿A quién no le gustaría tener una carta de Kaká? La verdad es que el precio, tomando en cuenta los jugadores que son, me parece muy bueno. Aparte de que es una carta que es muy, muy crafteable. A mí me gustó mucho este Kaká. Si te gusta el jugador, lo mismo que dije con Best, aplica para Kaká perfectamente. Si te gusta Kaká, si quieres tenerlo en tu club, realmente no encuentro una razón para decirte que no te hagas el SBC. Está muy bien y va a ser muy fácil de hacer en Dotis. Si lo que buscas es el mejor calidad-precio posible en un jugador, sin importar si se llama Kaká, Pedrito, Messi o Neymar, creo que no es la mejor opción calidad-precio del mundo. Sin decir que sea malo, pero es muy, muy bueno. O sea, perdón, sin decir que sea malo, es muy bueno. Pero considero que Neymar tiene un calidad-precio superior. O varias cartas de oro, que lo he dicho muchas veces en los streams. Y lo vuelvo a hacer una vez en este video. En este momento las cartas de oro son las cartas que mayor calidad-precio tienen. A mí se me hace increíble que una carta tan buena como Messi valga apenas 300.000 monedas. O que una carta tan brutal como Neymar en muchas cosas te valga 400k teniendo doble 5. Lo mismo aplica para Cristiano. Un delantero que es muy letal, que tiene 4 o 5, que tiene muchas cosas, valga apenas más de 350.000 monedas, si no me equivoco. La verdad es que las cartas de oro tienen un calidad-precio que es insuperable, en mi opinión, en estos momentos, perdón. Pero bueno, regresando al tema de Kaká. Rendimiento de 92, categoría Elite 1, de verdad es muy bueno. Es muy meta este jugador, en mi opinión. Tiene cosas para ser meta este Kaká. Es un jugador muy completo. Y también es un jugador que tiene muchas cosas que te van a asegurar que este Kaká tenga un buen ciclo de vida. Que te dure un buen rato. Porque tienes un 94 asqueroso de compostura. Tienes un regate muy top. Tienes una distribución muy top con este Kaká. Un ritmo brutal con este jugador. Y un tiro que para un MSO me parece muy, muy bueno. O sea, no encuentro una razón para decir que este Kaká sea un jugador que puede durar poco tiempo en Ultimate Team. La verdad es que sí lo veo durando bastante, bastante tiempo. Ahora, yendo a los apartados individuales de este Kaká. Dos dieces para este Kaká, que son el ritmo y el pase. ¿Por qué le pongo un 10 en el ritmo? Porque como MSO y como delantero en un partido, lo probé con finisher. Y honestamente no tuve ningún problema con el ritmo de este Kaká. Al contrario, lo hacía muy bien y también explotaba muy bien los triangulazos. Me gustó mucho el ritmo de este jugador. Y me parece también un ritmo muy bueno para un extremo. Puede estar interesante también este Kaká extremo. Y qué decir de la distribución. Se me hizo hermosa la distribución que tiene este Kaká como MSO y como delantero. Se asocia muy, muy bien. La visión se le nota top. El pase corto se le nota top. La curva se le nota muy, muy buena. Sobre todo con los tiros colocados. Nada que decir de la distribución de este Kaká. Y por último, el drible y el tiro son nueves que son buenos. Y son dos apartados en los cuales este Kaká no es perfecto. Lo dije en la parte de los clips. En el tiro te llega a fallar de repente como centro delantero. No es lo suficiente para no recomendarlo en esa posición en caso de que quieras utilizarlo ahí. Pero si es un jugador que de repente te falla. Y en el tema del drible, no es la mejor movilidad del juego. Sin decir que sea mala. Me parece una movilidad bastante decente. Mejor que la del Kaká del año pasado en mi opinión. Pero sigue sin ser una movilidad perfecta. Y por último, el físico. ¿Por qué le estoy poniendo un nueve? Sí se nota menos fuerte que el Kaká del año pasado. Pero sobre todo si lo vas a usar de MSO. Me parece una presencia física y una fisicalidad en general muy buena para este Kaká. Si fuera como un delantero sería un ocho súper, súper, súper sólido. Pero como es un MSO más que delantero. La verdad es que sí le pongo un nueve a este Kaká. Sobre todo por esa presencia física que tiene. Es muy, muy buena. Y sí le impone, sí le permite, perdón, imponer bastante. A pesar de que la agresividad me parece bastante floja con este jugador. La mejor manera de describir a este Ricardo Kaká Prime de 91. Es que si estás esperando la oportunidad de tener una carta de Kaká en tu equipo. Me parece un excelente, de verdad, excelente SBC. El Kaká de sacar EA Sports el día de hoy. Exactamente lo mismo que dije con George Best. Una carta que es muy, muy deseable en la comunidad. Que tiene un estatus muy, muy alto. Que si quieres tener ese jugador en particular. Es un SBC de verdad. Muy, muy recomendable. Por otro lado. Si no te importa el nombre de Kaká. Si no te importa lo que representa Kaká. Si no te interesa tener a Kaká en tu club. Lo único que quieres es calidad, precio. Si un jugador que sea meta, un jugador que sea top. Con un buen calidad, precio. Probablemente voltearía a ver otras cartas como Neymar, Messi o Cristiano. Que son más baratas. Y que me parece que son igual o un poquito superiores en el rendimiento. Si les gustó este video, no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se viene la review de Nemanja Vidic. Perdón. La razón por la cual no saqué estos videos más tempranos. Porque estuve en directo en Twitch probando a los jugadores. Por eso es que los provee tanto tiempo. Pero ya se viene también esa review de Vidic. Muy probablemente en menos de una hora está disponible aquí en el canal. Así que activen esa campanita. Suscríbanse en caso de que no estén suscritos todavía. Y les recuerdo que hago directos en Twitch todos los días. O prácticamente todos los días. A las 17 de la tarde. O a las 12 de la tarde hora México. Ahí les está el enlace. Y también les dejo los enlaces en nuestras redes sociales. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción del video. Por el video de esto ya todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!